Nunca falta Un solo comarca Muy buenas tardes señor Rubén Te habla Alcibiade Soy el encargado pues de Bocas de Cinecho Somos una agencia de viajes Que nos dedicamos a la actividad turística Acá en Bocas del Toro Y pues eres acreedor Pues a un cupón Con gastos pagos A visitarnos más bien Y conocer pues La parisiaca isla de Bocas del Toro La vida nocturna El desarrollo turístico La zona turística Y pues es eso A que nos visite a un tour Que siempre realizamos A lo que es Expediciones de delfines Visita a las playas A lo que es zapatillas También a lo que es el buceo del snorkel Y también otras actividades Que se realizan pues El ecoturismo El agroturismo Acá en Bocas del Toro Acá te esperamos Hoy he buscado una sirena Bocas Me voy Ya suficiente trabajo Por el día de hoy Buenos días Buenas tardes Para ustedes Yo voy Rumbo hacia Bocas Se ve chichica papá Así que vamos Nos vamos con un nuevo video Amigos Y nos encontramos En Toledo Como les dije Rumbo hacia Bocas Gracias a nuestros amigos De Bocas Destination Quienes son los que nos han invitado En esta ocasión Nos estamos dirigiendo Hacia terreno Hostil Así que Pues bueno Yo voy Muy emocionado Y bueno Vamos a ver Yo quiero invitarlo A que se queden a ver Este video Un nuevo video Fuera de la comarca En esta ocasión Seguimos aquí Vamos rumbo hacia Bocas Amigos Yo estoy comprando Mi respectivo Boleto Hacia De la isla Me han recomendado Una ruta Totalmente diferente A la que me Dijeron Pero bueno Como el señor Ruben Es explorador Y le gustan Las cosas desconocidas Vamos a ver Vamos a tomar Estas rutas Que me han recomendado Y a ver que tal Aquí estamos Muy muy contentos Lo bueno vuelve Lo bueno vuelve Señores Bueno Me encuentro aquí En el bus ya Estoy esperando a que salga Pero miren A quien Me acabo de encontrar Aquí accidentalmente Él iba No sé en que misión iba Y ahora Está retratado Me voy para Bocas Lo que Lo que pensó Que iba a ser Así Todo un modo Silencio Callado Aquí El mundo es pequeño El mundo es pequeño Lo bueno gente Vamos a tener Una compañía Y vamos a hablar De lo que podemos hablar Durante el gran curso Política Bueno Vamos a hablar De lo que sea De aquí hasta Hasta donde este Ciudadano Se quede Es la primera vez Que viajo En el Botecito Esto Bueno Vamos a ver Que tal Y vamos Y vamos a ver Y vamos a ver Amigos y finalmente hemos llegado Me encuentro o me siento en un territorio hostil Bueno, no sé qué decirles, la verdad ha sido un viaje Quiero confesarles que yo soy miedoso Y tengo miedo al mar Pues bueno, ha sido una experiencia nueva, diferente para mí Pero fue chévere, fue súper chévere Ahora me toca por aquí esperar a nuestros amigos de Boca's Destination Así que mientras tanto vamos a caminar un poco por acá A conocer, a ver qué tal ¿Qué encontramos en Boca's, tierras hostiles? Bueno gente, y bueno aquí vamos En un tour privado personalizado Vamos a buscar dónde dormir esta noche Acomodarnos Y luego ver qué podemos hacer durante este fin de semana en Boca del Toro Así que ya saben, ustedes pendientes a los videos que vienen bajando por ahí Saludos ahí Este responsable de que estemos por acá por boca Solo él El único responsable Así que si me pasan algo ya saben Bueno Seguimos por acá Ha sido una bonita experiencia Es la primera vez que monto Uno de estos bichitos Una lancha, bote Como se llame Espero que no Se desate ningún tsunami en este momento Porque Quiero estar en tierra firme Aunque sea Mal momento Así gente Ha sido Muy muy bonito el tiempo hasta ahora Y pues bueno A ver qué nos trae Boca del Toro El día de mañana Sábado Y domingo Por acá Si usted me ve por ahí Si usted es uno de mis seguidores Y me ve por ahí andando Salúdeme Por favor Salúdeme Es lo único que les pido Así que Gracias Nos vemos Mañana Salúdeme